Fernando, muy buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos este día en este seminario que, bueno, como ya comentaron, trata sobre el tema que la Administración 2022-2024 de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, encabezada por el doctor Juan Francisco y el doctor Alberto Díaz Quiñones, pues me invitaron a participar en ella, que es el desarrollo del talento humano para la salud pública. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ello. Voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar en materia. Como ya se ha hablado anteriormente, el talento humano es un pilar fundamental para el desarrollo de los sistemas de salud. Esto está dicho a nivel nacional e internacional, de tal suerte que tenemos bastante material que nos indica que esto que estamos diciendo no es una aseveración al aire, sino que está fundado en no solamente temas, pues, diarios de la prestación de los servicios, sino que también está fundado en temas de investigación que han sido bases o pilares de temas de investigación, no solo a nivel internacional, sino también nacional. Sin más preámbulos, bueno, vamos a entrar en materia. Primero que nada, definiendo que es un sistema de salud. Un sistema de salud, pues, dicen que, dice la OMS, que es una estructura social constituida por un conjunto de personas y acciones destinados a mantener y a mejorar la salud de la población. Entonces, veamos. Aquí está la primera aseveración por parte de la propia Organización Mundial de la Salud de que un sistema de salud está fundado o está apalancado o está fundamentado en los pilares, que son este conjunto de personas que hacen o destinan acciones para mejorar y mantener la salud de toda una población. Aquí se incluyen diferentes elementos, como instituciones, organismos, servicios que van a llevar a cabo, acciones planificadas, organizadas, y una gran variedad de actividades cuya finalidad última, pues, es la mejora de los servicios. ¿Sí? El sistema de salud está fundado en cuatro ejes principales. El primero es la rectoría y la gobernanza, es decir, quién va a dirigir a este sistema. El segundo es el financiamiento, es decir, de dónde vamos a sacar recursos, en este caso económicos, ¿sí? Para poder mantener la operatividad de este sistema. Después viene la generación de recursos, propiamente dicho, enfocados en recursos humanos, desde luego, y en recursos materiales. Y, finalmente, la provisión o prestación de los servicios de este sistema de salud. El fin último de estas estructuras complejas, como son los sistemas de salud, pues, es la satisfacción de las necesidades de salud de la población con una continua operación, desarrollo y evolución que, bueno, ya dijimos, se organiza en estas cuatro funciones básicas que ya mencionaba la propia organización mundial de la salud. Dentro de los objetivos particulares de los sistemas, pues, está el mantener o mejorar las condiciones en la salud de la población, el cumplir con las expectativas de esta población, es decir, brindar ese trato adecuado, ¿no? Entre comillas, ese trato digno que todo mundo queremos, pues, medirlo, ¿verdad? De en base a nuestra satisfacción cuando nos encontremos en esta prestación o recibiendo esta prestación de servicios, más bien. Y, finalmente, el brindar una protección financiera, ¿sí? A la población que demanda los servicios. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que no impacte de forma grave hacia nosotros la parte de financiación de la prestación de estos servicios, ¿no? Bueno, esto está bastante estudiado, sin embargo, es bueno recordarlo, ¿no? Como el sistema de salud mexicano, pues, es un modelo de sistema segmentado, ¿verdad? Está segmentado por sectores, primero que nada, en dos sectores muy grandes, el público y el privado. Y dentro del público hay diferentes subsistemas, algunos enfocados hacia la seguridad social, ya sea por la prestación de seguridad social por particulares, por terceros particulares, en conjunto con el trabajador y en conjunto con el gobierno, como es el subsistema de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien la seguridad social bipartita por parte del gobierno y de los trabajadores, como es el sistema de seguridad social para los trabajadores del Estado. Por otro lado, dentro del sector público, pues, está el subsistema de población general o de población abierta, como muchas veces se le llama, y en este caso, bueno, pues, fundado, ¿verdad?, o dirigido por las propias Secretarías de Salud Federal, y hasta hace no mucho tiempo, y todavía en algunos estados, también por el sistema de Secretarías de Salud estatales. Sin embargo, bueno, durante la plática vamos a ir viendo cómo este panorama ha cambiado, en los últimos dos años, con la incorporación a la estructura del sistema de salud de una nueva organización pública llamada Servicios de Salud para el Bienestar, o también conocidas como IMSS Bienestar, o PDE. Entonces, pues, vean ustedes, están los fondos, es decir, primero está la rectoría, quien dirige los sectores, luego está el financiamiento, es decir, de dónde salen los fondos, luego están los prestadores de los servicios, ¿verdad?, la generación de los recursos, entre compradores y proveedores, y finalmente está la prestación de los servicios hasta la parte usuaria, ¿no? Entonces, están perfectamente limitados los cuatro grandes, las cuatro grandes estructuras que se componen un sistema de salud y que, bueno, en el caso del mexicano, pues, esta divergencia, ¿verdad?, ha traído como tema el que no se haya podido, hasta el día de hoy, establecer una variedad en cuanto a la prestación de los servicios para toda la población. Dentro de las subfunciones de la generación de recursos, que es la que hoy nos va a teñir, tenemos la creación y fabricación y elaboración de bienes e insumos, la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo del recurso humano, el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento en salud. Entonces, dentro de estas subfunciones, la formación y el desarrollo de los recursos humanos es la que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Ante esta disparidad, ante esta segmentación o fragmentación del sistema de salud mexicano, hace algunos ayeres me atreví a escribir un artículo que salió publicado en una gaceta de la propia escuela donde dice el doctorado, que se llamó justamente así, Los Olvidados, la segmentación del sistema de salud en México desde la perspectiva del talento humano. Aquí abordábamos justamente este tema donde se había dejado de lado a varios protagonistas de la prestación de los servicios de salud, ¿verdad?, y únicamente se había dado un enfoque más único o unitario hacia cierto grupo de estos actores del sistema y cómo es que esto impactaba de una manera un tanto drástica al propio sistema mexicano al no poder entonces tener esta multidisciplinariedad en el equipo que daba la prestación de los servicios. Entonces, eso lo vamos a tocar un poco más tarde, pero no quería dejar pasar que es un tema añejo, no es algo nuevo, no se me ocurrió a mí dictarlo en ese 2019 que ya parece lejano, sino que viene de más tiempo atrás. Para ello, miren ustedes, la OMS en el 2017 ya decía que los recursos humanos para la salud son todas estas personas de distintas profesiones, es decir, este equipo multidisciplinario, como ya habíamos dicho, con ocupaciones también distintas que se van a formar y que van a trabajar en conjunto para mejorar la salud de la población. Aquí van a incluirse a quienes trabajan como asalariados o como voluntarios, ¿verdad? En nuestro país muchas personas hoy en día siguen laburando como voluntarios dentro de la prestación de los servicios de salud, tanto en los sectores público como privado. Entonces, todos los que estamos involucrados de cierta manera en la atención a las personas y seamos de la profesión y que seamos relacionadas a temas de salud, pues vamos a cumplir con esta definición que la propia OPS y la OMS dictan en el 2017 y vamos a formar parte de este pilar fundamental llamado recursos o talento humano que va a estar apalancando toda la prestación de los servicios dentro de nuestro sistema de salud. Como también saben, desde el 2015 la propia Organización de Naciones Unidas dictó objetivos, ¿verdad? Él les llamó Objetivos de Desarrollo Sostenible con un enfoque hacia una agenda que ellos llamaron 2030. Es decir, desde el 2015 hasta el 2030, durante 15 años, se plantearon ciertos objetivos, ciertas metas y ciertas métricas, ¿verdad?, las cuales había que implementar en estos indicadores y dentro de esos objetivos, desde luego, el objetivo número tres, pues fue el tema de salud y de bienestar. Y dentro de este tema, dentro de este objetivo del desarrollo sostenible de salud y bienestar, pues se enfocó justamente en el subtema de recursos humanos para la salud. Y se dividió este subtema en tres grandes proporciones. El primero que nada, rectoría y políticas intersectoriales de inversión para generar o para fomentar o para desarrollar, ¿verdad?, los recursos humanos en materia de salud. Posteriormente, la capacitación de acuerdo a las necesidades de la comunidad, de la población que iban a atender. Y finalmente, el desarrollo, ¿verdad?, y la integración, sobre todo, más que el desarrollo, la integración interpersonal de equipos multidisciplinarios, ¿verdad?, en todos los lugares, para que a través de esta multidisciplinariedad, pues se obtuvieran estos resultados esperados. Ya no se podía continuar con únicamente el desarrollo unilateral de desarrollar únicamente la rama médica o la rama clínica, sino que se necesitaban estos grupos multidisciplinarios que hoy en día, pues ya podemos estar observando en algunos de nuestros servicios de salud, sobre todo aquí en día. Y bueno, vean ustedes, desde el 2005, en la reunión de Toronto, donde se hizo un llamado hacia la generación, o hacia una década de generación de recursos humanos de salud para las Américas, vinieron dándose, ¿verdad?, esta serie de estrategias y esta serie de declaraciones, donde a partir del 2015 se integraron todos estos dentro del objetivo número 3 del desarrollo sostenible. Y a partir de ahí, vean, en el 2016, la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud, hacia el 2030, la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo, Crecimiento Económico en Salud, dictada por las propias Naciones Unidas. Y finalmente, en el 2017, la Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud, y tratar de dar una cobertura universal de salud en todos los países miembros de esta Organización Mundial de la Salud. En esta agenda, bueno, desde Toronto, ya se planteaban cinco desafíos importantes que había que estar cubriendo, ¿verdad?, en el área de esta generación del talento humano. El primero era definir políticas y planes a largo plazo, de tal suerte que se mejorara la fuerza laboral y se adaptaran a cambios previstos, ¿verdad? El desafío 2 era ubicar a las personas adecuadas en los lugares adecuados, es decir, dejarnos de únicamente ocupar plazas por herencia o por amidismos, ¿verdad?, sino que, obviamente, esto se diera de una manera adecuada, como dice este desafío 2. De ahí pasamos al desafío 4, donde dice generar relaciones laborales entre el personal y las organizaciones de salud. No es únicamente hacer contratos de empleo, ¿verdad?, temporales, donde la gente, pues, diga, ah, pues yo a partir del siguiente primero de abril, yo ya dejo, me voy, lo que pase no me interesa, yo hasta el día 31 de marzo cumplo y de ahí va. Que es lo que mucho tiempo pasó, por ejemplo, en nuestro país, y vamos a hablar de ello, no podemos ser omisos ante ello. Entonces, ese desafío 4 era justamente revertir esa brecha de esas relaciones laborales casuales, ¿verdad?, o limitadas que se daban entre el personal y el empleador. Finalmente, el desafío 5 era crear mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y los servicios de salud. Esto, pues, de cierta manera empezó a caminar, pero hoy en día sigue atascado. Hoy en día no se ve un liderazgo desde el propio ente de salud mexicano, ¿verdad?, en este caso la Secretaría de Salud Federal, que tenga un plan creado para cubrir este desafío. Hoy en día las escuelas de medicina, muchas veces, pues, autónomas, ¿verdad?, algunas otras privadas, pues, no han sido escuchadas o no han sido integradas a estos enfoques en materia de, pues, la estructuración nueva de nuestro sistema de salud. Y esto, bueno, no es actual, ya lleva algún tiempo. Y esto, pues, ha frenado, ¿verdad?, una integración correcta de los empleados que van egresando de las universidades hacia los campos laborales que la propia, el propio ente de salud, pues, proporciona o pone en el panorama, ¿no? Y, bueno, ¿cómo vamos? A la mitad del camino, o más bien un poquito antes de la mitad del camino, ¿verdad?, se dio una muestra con tan solo cinco años de haberse puesto en marcha los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2020, justo antes de que viniera todo este parón generado por la pandemia, pues, se midió, ¿verdad?, en un estudio, una muestra mundial de cómo iba esta formación de recursos humanos para la salud, dado que se había propuesto una meta para el 2030 de reducir de 18 millones de vacantes que hacían falta para cubrir una buena prestación de servicios de salud a solo 10 millones. Es decir, en 15 años se iba a hacer una sumatoria de 8 millones de personas que estuvieran contribuyendo a este número de prestación de servicios, ¿sí? Las regiones con mayor carga de morbilidad, pues, seguían teniendo en este 2020 la proporción más baja de trabajadores sanitarios, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes el caso de en el caso de África subsahariana solamente se cuenta con 2.3 médicos y 12.6 enfermeros por cada 10.000 habitantes, es decir, pues, toca muchísimo trabajo a los compañeros de esa región mundial trabajar con demasiados pacientes, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Europa el 39.4% de médicos atendían a 10.000 habitantes y en América del Norte pues tenían 15, 152.1% por cada 10.000 habitantes, es decir, el mayor número de profesionales de la salud en la atención, ¿no? Dice aquí, incluso cuando las densidades nacionales parecen adecuadas, persisten disparidades en zonas rurales, en zonas remotas, en zonas subnacionales, en zonas de difícil acceso, en comparación con las capitales y los centros de salud urbanos y que es una situación que pasa día a día en nuestro país, ¿no? En las grandes ciudades, en las grandes ciudades capitales, las cuatro o cinco principales ciudades de México, pues la atención sanitaria incluso está sobrada, ¿verdad? Hay muchos profesionistas del área de la salud dedicados a la atención de los pacientes tanto a nivel público como privado, de hecho, en el nivel privado, pues las personas que tienden a generar estos gastos de bolsillo, pues se dan el lujo de escoger con cuál de todos los médicos de cierta especialidad quieren asistir, mientras que en los centros rurales, ¿verdad? En las zonas de difícil acceso, como todas estas zonas de marginación o de alta marginación en nuestro país afincadas en lo que son las serranías o lugares muy alejados como son las desérticas, etcétera, pues justamente no se pueden dar esos lujos porque ni siquiera tienen un especialista de las especialidades básicas, por así decirlo, para la atención mucho menos tienen pues profesionistas de salud cuando menos con capacitación, ¿verdad? en este sentido. Se ha trabajado, sí, porque me pueden revirar que se ha trabajado en este aspecto y se ha hecho, pero créanme cuando les digo que los números que tenemos hablan por sí solos y nos dicen que todo este trabajo que se ha hecho pues ha resultado hasta el momento pues un tanto insuficiente, ¿sí? Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, una vez que tuvimos los cintos del campeón de Toronto, una vez que tuvimos este enfoque de los objetivos del desarrollo sostenible, en México no se quedó omiso y se empezó a trabajar en un modelo de cambio para nuestro sistema de salud que iba justamente a un acceso efectivo y universal, es decir, retomar a este sistema de salud fragmentado con el que contábamos y unificarlo a través de la universalización de la prestación de servicios, ¿sí? Este modelo se llamó MAI, un modelo de atención basado en cinco, perdón, en cuatro grandes enfoques, el renovar y fortalecer estrategias de atención primaria de salud, articular redes de servicios de salud, reorganizar y fortalecer las jurisdicciones sanitarias como base, como unidad base de nuestro sistema de salud y finalmente la promoción de la participación ciudadana. Sin embargo, vean ustedes este primer intento, ¿verdad?, de poder modificar nuestro sistema de salud dejó de lado justamente a uno de los pilares fundamentales que la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya decían en este documento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que era justamente el desarrollo del talento. Podemos decir y está ahí subrayado que lo toca, ¿verdad?, dentro de uno de los instrumentos en cuanto a la generación de los equipos multidisciplinarios, pero lo deja como en un segundo o tercer plano. Entonces, desde ahí, obviamente no se le dio el peso necesario, los recursos o el talento humano en salud siguió estando abandonado, siguió estando limitado, ¿sí? Y desde luego, pues, siguió habiendo carencia de estos apoyos y de estas especialidades en los lugares donde eran requeridas, ¿sí? Y, bueno, ustedes, dentro de México también tenemos una limitación en cuanto al estudio de las condiciones de organización, en cuanto a la contabilidad de los recursos humanos por especialidades, por prestación de servicios, por eficiencia. Uno de los grandes investigadores que se ha dedicado a este rubro es, sin duda, el doctor Gustavo Nigenda, el doctor Nigenda fue profesor mío en el doctorado justamente con el tema de desarrollo de los recursos humanos y, vean ustedes, encontré este trabajo de él ya de tiempo muy atrás, 2016, ahora ya también el propio doctor ya no ha tenido, me imagino, que el apoyo financiero, ¿verdad? Para poder hacer más estudios y entonces también estamos limitados en esa parte porque no conocemos de una manera técnica y científica cómo es que nuestros recursos humanos pues estén de alguna manera siendo adecuados en cuanto a número y en cuanto a el acceso a ellos en todo el territorio. ¿Sí? En este paper de 2016 el doctor Nigenda habla de la eficiencia de los recursos humanos en salud, una aproximación para su análisis, empieza analizando indicadores de eficiencia de los recursos humanos de la Secretaría de Salud de México, ¿verdad? Dentro de los resultados se menciona que un grupo de trabajadores analizados se caracteriza por presentar niveles importantes de desempleo y super desempleo de recursos humanos. Hay una distribución distante de las recomendaciones internacionales versus el caso que encontró Nigenda y colaboradores en este año y el nivel de producción es heterogéneo en los estados que conforman nuestra República Mexicana. Como conclusiones, el doctor Nigenda y su equipo encuentran que se reitera la necesidad de desarrollar una política de Estado sobre recursos humanos para definir lineamientos que se dicten que estos recursos se produzcan en dependencia de los servicios en cuanto a volumen y calidad adecuada para la prestación de los mismos. También la formación de profesionales técnicos con alta calidad académica y orientados a aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece. Y finalmente se considera fundamental continuar estudiando el comportamiento de la eficiencia en el sistema de salud mexicano para de ahí derivar recomendaciones específicas de una política que mejore el desempeño de los propios recursos humanos. Hoy en día pues sabemos que estas perspectivas que dictó Nigenda y colaboradores pues poco o muy poco de ellas se han seguido hasta ahora. ¿Verdad? En el 2021 el propio doctor Nigenda pues seguía estudiando los recursos humanos. Aquí nos entregaba otro paper dedicado al liderazgo silencioso de la enfermería en México reflexiones sobre su transformación. Aquí pues iniciaba este documento con afirmar que el liderazgo de la enfermería en México tiene un enorme potencial por desarrollar pero en gran medida es silenciado pues por otros intereses que se han ido creando dentro del propio sistema de salud. ¿No? En este paper se exponían casos donde se mostraba el liderazgo de la enfermería en el propio sistema de salud mexicano y que no eran reconocidos debidamente por actores sociales o incluso por el mismo Estado. ¿No? Como conclusiones se llegaba a que el liderazgo de la enfermería debe basarse en preservar su formación humanista, debe establecerse como pares en la decisión clínica y gerencial y por otro lado debe fungir como un motor de cambio del sistema hacia un modelo de atención primaria a la salud. Entonces, vean ustedes, insisto, no es algo que estemos descubriendo el hino negro, pero sí es algo que se ha dejado de lado, que ha pasado, como dice este artículo del doctor Nigenda, pues silencioso o silenciado, ¿verdad? En un trasfondo, en un segundo plano y nadie había querido ver esto hasta ahora, que vamos a ver, ya vamos a mirar más adelante a esta parte y donde volvemos a insistir, aunque ya se está trabajando en ello, seguimos con una agenda atrasada o retrasada en cuanto a la implementación y desde luego pues sigue siendo insuficiente al día de hoy. Bueno, pues para implementar el plan de acción dictada por la OMS a través del objetivo 3 del desarrollo sostenible, se llevó a cabo un taller de capacitación de metodología para implementar este plan de acción de recursos humanos en la ciudad de Miami en el 2019 y ahí dentro de el capítulo México o del caso México que se planteó, pues pusieron este cuadro que les estoy mostrando en este momento y Y vean ustedes, se dictaron retos persistentes y emergentes, ¿sí? Que chocaron con un sistema de salud de bajo valor y donde se hablaba ya de cuatro necesidades fundamentales. El primero, los retos persistentes y emergentes eran condiciones complejas de largo plazo que estaban en aumento, la sociedad demandando una mejor atención médica, una gran parte que permanece fuera del sector formal abonando a este subsector público de la población abierta, ¿verdad? como lo conocemos en México y el gasto del sistema manteniéndose por debajo del promedio de la OCD. Por otro lado, chocando con un sistema de salud de bajo valor donde la efectividad es deficiente en algunos casos, como ejemplo, está una de cada tres recetas del entonces seguro popular no podían ser surtidas debido a la falta de abasto. La eficiencia podría mejorarse, es decir, el gasto administrativo que correspondía a 8.9% del gasto de salud es el más alto, es decir, teníamos en ese momento, yo creo que lo mantenemos, ahorita no hay datos con los cuales yo pudiera aseverarlo, pero me quiero suponer que así es, mantenemos una burocracia administrativa bastante alta en los servicios de salud y esto hace que, pues bueno, también parte de los recursos de financiamiento se destinen a estas tareas, ¿no? La calidad es incierta, México ha desarticulado los sistemas de datos y cuenta con pocos registros de pacientes para monitorear calidad y resultados perdón, de la salud y esto, pues igual, continúa, tenemos un subregistro bastante elevado no solo en el sistema de información en salud, sino en sistemas de información de salud muy específicos como el caso del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? El acceso permanece desigual, es decir, el gasto de bolsillo era de en ese entonces de un 50% del gasto total en salud y que no se ha reducido en la última década y me atrevo a decir que en la mitad de lo que vamos de esta otra década tampoco se ha logrado reducir y finalmente la sostenibilidad está amenazada pues recientemente se había producido que las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social se iban a votar en el 2017. ¿Qué se necesitaba en esa perspectiva ahí en el 2019 cuando se presentó esta parte? Pues que hubiese una gobernanza en la atención de la salud centrada en las personas, que hubiera igualdad en los derechos y una atención primaria más fuerte, que se tuviera un enfoque sobre todo el sistema para recaudar y distribuir los fondos y finalmente que hubiese una compra de bienes y servicios con un poco más de inteligencia. Dice acá, finalmente todo pincado en que una atención de salud centrada en las necesidades de las personas y de las comunidades puede ser lo importante en lugar de estar centrada pues en los diferentes sistemas y subsistemas del propio pues sistema mexicano. ¿No? Para esto, vean ustedes, en ese mismo en ese mismo taller pues se presentaba en ese entonces el modelo de salud para el bienestar en el instinto extinto, perdón, Insabi, ¿verdad? Donde ahí se tenía como meta expandir y administrar una red de servicios integrados, públicos, gratuitos, que brindaran acceso y cobertura universal a la población que no tuviese seguridad social que era el grueso, ¿verdad? de la población por lo que acabábamos de leer en la lámina anterior que tuviera un balance apropiado entre promoción de salud, prevención de enfermedades y atención médica y desde luego la medicina de rehabilitación para cumplir con las metas fundamentales que la propia Organización Mundial de la Salud define en la como parte de la definición de salud, ¿sí? y para eso se constituyó el modelo SAVI, ¿verdad? donde había cuatro ejes fundamentales, la atención integral continua y centrada en personas, la provisión de medicamentos, material de curación y equipos médicos, la construcción y mantenimiento de la infraestructura de salud y finalmente, ¿verdad? la gestión y el desarrollo de los trabajadores de salud. Aquí sí, como pilar fundamental de este sistema de salud para el bienestar, que bueno, ya todos sabemos que no tuvo un final adecuado, ¿verdad? Se extinguió antes siquiera que empezara a generar las primeras métricas de los avances que se habían logrado con su establecimiento e implementación, pues aquí sí venía como parte fundamental pues esta gestión y desarrollo de los trabajadores de la salud, ¿sí? ¿De qué manera estos indicadores iban a ayudar al desarrollo del proceso de esta reforma que se estaba impulsando allá por 2019? Según este documento, pues iba a fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud sobre las 32 entidades y sobre todo el sistema, ¿verdad? Incluido en lo privado. Se iba a impulsar la unificación y armonización de los sistemas de información sobre recursos humanos. Se iba a mejorar la planificación de los recursos humanos para todo el sistema público de salud. Se iba a impulsar una distribución más equitativa de los recursos humanos en todo el territorio. Y finalmente se iba a mejorar la coherencia entre la formación de los recursos humanos en salud versus la currícula de las carreras de la salud y las necesidades de la población y las necesidades también del propio sistema. En los puntos se escucha padre, se escucha bonito, parecía que con esto podríamos lograr, ¿verdad? Ese equilibrio que ya veníamos teniendo, o que ya veníamos arrastrando y teniendo desde tiempo atrás con el sistema segmentado, ¿verdad? y que desde luego pues iba a poder lograr llevar a cabo pues este punto anterior que era la gestión y desarrollo de los trabajadores de la salud como pilar fundamental de este nuevo modelo de sistema de atención que era el modelo SAG. Sin embargo, este modelo como ya lo comentamos y ustedes lo saben, pues no tuvo el término adecuado a los tres años fue desarticulado, fue desmontado y se cambió por otro modelo, ¿verdad? Que se llama modelo de atención en salud para el bienestar conocido como más bienestar es el que ustedes están viendo en la pantalla que está pintado sobre algunos objetivos de valores, ¿verdad? Como es la gratuidad, la accesibilidad, la oportunidad, la cobertura universal, la continuidad y la calidad en toda la prestación de los servicios de salud y con un enfoque en dos vertientes, un enfoque en las necesidades de atención para la población que es lo que está al centro, ¿verdad? Y que está dividido en cinco bloques o en cinco ejes como dice aquí que es la prevención de enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos y la promoción de la salud y la acción comunitaria. Y un componente dirigido a la comunidad, ¿verdad? Como servicio esencial de salud colectiva, donde haya centros coordinados, donde hay un servicio nacional de salud pública y donde haya distritos en vez de jurisdicciones, distritos de salud para el bienestar, con ello cambiando el tema de jurisdicciones sanitarias como unidades fundamentales técnico-administrativas de ejecución del propio sistema. Para finalmente generar cinco ejes de estos, de este enfoque de salud colectiva, donde hubiera acceso, donde hubiera monitoreo y evaluación, donde hubiera dictaminación de políticas de salud y finalmente la asignación de recursos. Yo, en este modelo, pues otra vez vuelvo a ver que se deja de lado el eje fundamental que era justamente la, el desarrollo, ¿verdad? La cobertura del talento humano como pilar fundamental del sistema. Aquí, bueno, lo pongo con una flecha porque creo que como tal cabríamos dentro de la asignación de recursos, pero como pueden ver eso se queda muy ambiguo porque son pues todos los recursos necesarios, desde luego también el talento humano, pero no lo dice como tal y entonces al no decirlo como tal pues lo deja nuevamente como el modelo MAI del 2015-16 pues en un segundo o hasta un tercer plano y nuevamente no se le da ese enfoque prioritario a que el talento humano es el fundamental para que el sistema de salud sea sostenible en el tiempo sea redituable sea cumpla con sus objetivos últimos que es brindar la atención y la salud a toda la población. ¿Sí? Bien, ustedes dentro de los principios del modelo más bienestar también tenemos la calidad como un modelo de fortalecimiento en la capacidad estructural y técnica e interpersonal para los servicios de salud la subrayo y la menciono porque pues también es parte de este desarrollo del talento humano dentro del modelo pienso yo aunque insisto no lo menciona explícita explícitamente ¿no? Y bueno finalmente el modelo más bienestar encontró su brazo operativo a partir del 31 de agosto del 2022 con este nuevo prestador de servicios de salud que ahora es los servicios de salud para el bienestar llamado IMSS Bienestar que es un organismo público descentralizado de la administración no sectorizado con personalidad jurídica de patrimonio propio con autonomía técnica operativa y de gestión y que está enfocado a brindar protección o prestación de servicios a la población sin seguridad social de zonas urbanas de entidades donde se van a celebrar convenios de coordinación y que para recibir esta atención médica gratuita pues solo será necesario presentar tu CUR o tu identificación oficial y para los niños y niñas hay que presentar únicamente el acta de nacimiento ¿no? Entonces ahora pues ya no tenemos a las 32 secretarías de salud estatales como se había planteado desde la reforma de los años 80 ¿verdad? donde se hizo la descentralización de los servicios sino que ahora se está planteando una descentralización a partir de un esquema o un modelo llamado más bienestar y ejecutado por los servicios de salud bienestar o PD donde pues obviamente ¿verdad? de las 32 entidades 21 ya firmaron convenios de coordinación o colaboración donde ya se hizo la transferencia de recursos presupuestarios en materia de personal en materia de infraestructura en materia de equipamiento de medicamentos y demás insumos asociados para una prestación gratuita de los servicios de salud a las personas sin seguridad social ¿qué pasa con esto? en la materia del personal de salud pues obviamente se empezó a trabajar en ello sin embargo vamos a ver como insisto sigue siendo pues un tema que no acaba de estar en concordancia con las necesidades de la propia prestación de servicios vean ustedes estas láminas son de hoy en la mañana justamente tuvimos la suerte de que hoy hablaran de estos avances recuerden que en las conferencias presidenciales los días martes está dedicado a temas de salud ¿no? a través de este de este tema principal que se llama el pulso de la salud y entonces ahí presentaron ¿verdad? esta gráfica donde se ve o donde dice que se ve un incremento en el grupo de egresados del sector salud sobre todo especialistas ¿sí? y sobre todo vean ustedes me llama la atención estas cinco especialidades donde más se egresaron en el 24 que está medicina familiar en el primer lugar esto pues obviamente no es ningún secreto a voces es una de las especialidades médicas que más pues generan lugares ¿verdad? para que los jóvenes médicos generales puedan acceder a esta especialización pero que quiero a que quiero llegar con esto a que obviamente el modelo ¿verdad? más bien estar está pincándose en la atención primaria y la atención primaria especializada pues se va a ir de la mano pues con estos médicos con la prestación de servicios por parte de estos médicos familiares ¿no? asimismo también está enfocado ¿verdad? el sistema más bien estar hacia otras especialidades medicina de urgencia anestesiología pediatría ginecología pero obviamente ¿qué es lo que está faltando aquí? sí ya hay más egresados está dentro de lo dependiendo de nuestra morbilidad nacional basada en sistemas de vigilancia epidemiológica a lo mejor estamos generando los recursos humanos necesarios pero realmente el prestador de servicio está ofertando o está haciendo buenas ofertas para que este talento humano vaya hasta estas comunidades alejadas a prestar estos servicios es ahí la incógnita muchos dicen que sí pero la realidad es que si nosotros volvemos a ir a las serranías de estos estados con retroceso en su economía con retroceso en su crecimiento de perspectivas de calidad de vida ¿verdad? de calidad humana pues obviamente encontramos que todavía no tenemos esta distribución adecuada de estos recursos humanos a pesar de las buenas intenciones y los grandes esfuerzos que se siguen haciendo hasta el día de hoy y sobre todo ahora que la batuta la lleva estos servicios de salud para el bienestar vean ustedes el programa de fortalecimiento del primer nivel de atención obviamente si es una atención primaria en salud pues el primer nivel de atención es uno de los pilares fundamentales hasta el momento hay 6.611 centros de salud correspondientes a los servicios de salud y bienestar dentro de los cuales ¿verdad? en 54.402 se destinaron 54.402 equipos médicos se destinó infraestructura ¿verdad? por ahí se hablaba de algunas cifras de 7.000 millones de pesos que se han invertido en este primer nivel de atención la verdad es que bueno pues ojalá ojalá realmente esto que se está invirtiendo pues se vea reflejado ¿verdad? en la prestación de los servicios y sobre todo el desarrollo del talento humano en estos centros de salud enfocados a atención primaria pues sea el adecuado sea el adecuado para que la gente quiera ir a trabajar tenga esas ganas de ir a trabajar ¿verdad? hasta estas comunidades apartadas y sobre todo lleve ese bienestar y esa recuperación de la salud de estas poblaciones insisto que están alejadas finalmente algo que pues ha tomado como bandera y actual gobierno ¿verdad? con el sistema de bienestar servicios de salud OPD pues es justamente la basificación ya comentábamos en láminas anteriores que uno de los desafíos que mencionaba la conferencia de Toronto era justamente esa relación vinculatoria pues entre el sistema de salud en este caso fungiría como patrón y los trabajadores de salud que fungirían pues como la parte trabajadora como la parte brazo técnico ¿verdad? pero mucho tiempo con algunos otros programas nunca se llevó a cabo estas basificaciones se mencionaba que ya no había recursos se mencionaba muchas cosas y entonces lo que se hacía era pues únicamente contratos por tiempo finito o por tiempo definido muchos compañeros míos que trabajaban en el sector de salud público en ese tiempo me lo llegaron a comentar yo no yo no trabajé en el sector público en ese momento pero pues me llegaron a comentar que a veces firmaban hasta dos o tres contratos anuales y pues eso uno generaba incertidumbre laboral dos generaba un desapego al cumplimiento efectivo de metas ¿verdad? para que pudiera llevarse a cabo pues una buena definición y un buen planteamiento de la prestación adecuada y con calidad de los servicios porque pues obviamente los trabajadores sentían amenazada su relación laboral que en cualquier momento ese contrato ya no se renovara o si se renovara pero no para ellos sino para algún otro miembro del sector salud que pues fuera recomendado o fuera apadrinado esto es una realidad insisto que no podemos ser omisos a ello hoy en día insisto parte de los de los esfuerzos o de las banderas que ha tomado este sistema de salud para el bienestar bienestar OPD pues es justamente la basificación y en las entidades donde ya se llevó a cabo convenios de colaboración se ha empezado a dar esta basificación pero vean ustedes los números son realmente cortos para el tamaño de prestación de servicios que se necesita se dice que la meta para para este año son 36.796 trabajadores hasta el momento hay 25.062 hasta hasta febrero de 2024 faltan más o menos como 11.000 trabajadores más y creen ustedes y esto no me lo dejo como como reflexión que esos 36.000 trabajadores sean suficientes para alcanzar una cobertura adecuada en los tratamientos o en la prestación de los servicios de salud en todo el país a mi consideración yo creo que pero bueno cada uno de nosotros tendrá su propia perspectiva y generará su propia conclusión sin embargo es una buena idea es un buen comienzo ¿verdad? para generar esta vinculación y que se pueda a partir de ahí elevar los niveles de calidad en la prestación de los servicios pero pues tendremos que esperar un par de años cuando menos para poder empezar a evaluar si esto realmente funciona con esos fines o única y exclusivamente pues va a seguir siendo lo mismo de la prestación de la calidad de los servicios pues a medias porque pues ahora aunque ya se basificó por ejemplo no se paga de manera adecuada los tabuladores no están adecuados ya no me alcanza tengo tres dos trabajos etcétera etcétera ¿sí? entonces y esto pues obviamente no se le critica al trabajador de salud porque obviamente tiene que generar estos recursos para su familia pero lo que sí hace es que la prestación de los servicios pues sí demerita sí de mejora con estas situaciones finalmente finalmente como conclusiones para este tema yo dictaría las siguientes fortalecer y adecuar la enseñanza de los profesionales de la salud desde la formación pregradual en las escuelas públicas y privadas si ustedes ven ninguno de los sistemas que se presentó ni el sistema de salud para el bienestar SAVI ni el MAI que era el modelo de atención integrada ni ahora el más bienestar ninguno menciona o se relaciona con la educación en las escuelas no existe en México esta vinculación entre el ente que regula el sector salud y las escuelas públicas y privadas que forman recursos humanos que finalmente van a insertarse en algún momento laboralmente hablando en este ente del sector salud entonces hay que fortalecer y adecuar esas enseñanzas y hay que hacer esta vinculación ¿verdad? entre el sector salud y las escuelas públicas y privadas de México pero realmente una vinculación en serio una vinculación general yo sé que existen vinculaciones por ejemplo estatales o vinculaciones nacionales muy específicas entre el IMSS por ejemplo y nuestra universidad nacional etcétera como eje referente de una de las instituciones de América Latina y del mundo mejor posicionadas en enseñanza necesitamos que sea general que sea para todo el país ¿sí? no únicamente sectorizada o regionalizada también hay que fortalecer los lazos de cooperación y multidisciplinaridad entre los distintos actores del sector con un enfoque holístico humanista de resolución que se acabe a mí no me toca esto se ha hecho así desde siempre y lo vamos a seguir haciendo así a mí me pagan nomás por hacer esto a mí yo nomás soy el camillero yo nomás soy la enfermera yo no tengo por qué tomar el liderazgo yo nomás soy el médico y vengo y pongo notas médicas que se acaben esos individualismos que se hagan estos lazos de cooperación para que el propio sistema a través de la prestación de los servicios con calidad con eficiencia pueda verse pues beneficiado el usuario último ¿no? que son los derechohabientes finalmente generar una mayor certeza entre la población al generar una certeza a los actores del sector salud mediante mejoras en su ambiente laboral ¿no? estas reformas de la disminución de horas laborales es parte de estos procesos el incremento de las competencias laborales que se premie realmente a quien se merece ¿verdad? por dedicar tiempo a estudios posgraduales por dedicar tiempo a estudios especializados por dedicar tiempo a tomar cursos ¿verdad? que después se apliquen en un campo laboral técnico y operativo que haya certeza jurídico laboral ya se inició con esta basificación se tiene esa buena intención sin embargo como ya vimos los números no va a ser suficiente entonces que se tenga esa perspectiva de que mediante las mejoras en las condiciones de certeza jurídico laborales para los actores del sector vamos a tener este fortalecimiento para la generación de certeza en la prestación de servicios y finalmente retribuciones más justas no únicamente hay que basificar y ya que esté la masa de actores basificados pues ahora les voy a pagar lo mismo ya no me alcanza para pagarles porque ahora son un chorro y de dónde va a salir el financiamiento obviamente esto debe de generarse con perspectiva a futuro de que haya retribuciones más justas más equitativas y sobre todo que vayan siempre a la par con los marcadores financieros como la inflación y sobre todo pues con aquellas perspectivas de poder igualar ¿verdad? entre la región en este caso bueno nos toca una región bastante compleja financiera y económicamente hablando la región norteamericana donde está Estados Unidos y Canadá que son grandes referentes a nivel macroeconómico y financiero y bueno México pues tenemos también que irlos siguiendo no podemos quedarnos retrasados porque al rato pueden existir fuga de capital humano de talento humano y entonces ahí sí vamos a poner las barbas ya muy tarde a remojar y vamos a tener un déficit que no vamos a poder cubrir y entonces en nuestro sistema de salud entonces va a ir a peor si ahorita ya la gente muchas veces tiene ya esta perspectiva imagínense cuando empiece a haber falta real de los recursos humanos hasta en centros urbanos y hasta en estas urbes de estas urbes nacionales que ahorita pues insisto podemos todavía hasta elegir con qué especialista vamos ¿no? pues bueno finalmente eso eso es lo que yo quería comentar con ustedes les agradezco sus atenciones les dejo ahí mi contacto ¿verdad? a través de la sociedad de salud pública a través de el staff que muy amablemente siempre nos está apoyando yo me reitero a sus órdenes y les agradezco su atención muchas gracias 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 por ver el video.